Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con Lucas capítulo 21 del 1 al 4. No tengo mi Biblia, que en realidad es mi segunda Biblia, que ya la tengo casi 15 años. Tengo la Biblia de los Gideones, lamentablemente la tengo en un mes, pero vamos a leerlos rapidito, yo se los traduzco rápido. Entonces, Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. And he looked up and saw the rich putting their gift into the treasury, and he saw a certain poor widow putting in two mites. So he said, Truly I say to you that the poor widow has put in more than all. Versículo 4. For all this, out of their abundance, hath put in offerings for God, but she, out of her poverty, putting in all the livelihood that she had, ¿ok? ¿Qué significa esto? Se los explico rapidito. De pronto Jesús se da cuenta que se están dando las ofrendas, ¿ok? Y se acerca un hombre rico, y claro, hace una gran ofrenda, ¿no? Pero de repente se acerca una mujer muy pobre, que no tenía absolutamente nada, y saca dos dragmas, y los coloca en la vasija, ¿no? En el receptáculo de las ofrendas. Y es todo lo que tenía. El otro dio de la abundancia, quizás de lo que sobraba. Y no está mal, no tiene nada de malo. Pero esta mujer, esta mujer pobre, que no tenía nada, dio todo lo que tenía. ¿Te has puesto a pensar, te has puesto a pensar tú? Yo no sé quién eres. De repente eres una persona adulta, un señor mayor, de repente eres una señora ya de edad, de repente eres una monjita, de repente eres un hermano sodalicio, o un hermano de Emmaus, o de Lopuzei, de repente eres un curita, de repente eres un pastorcito, de repente eres un jugador de fútbol, o una bailarina. Yo no sé quién eres, yo no sé quién está detrás de este video. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes tú en este momento? Miguel, yo no tengo nada. De repente esa es tu respuesta, ¿ok? Y yo te entiendo, yo te entiendo. Pero si me dices, no tengo nada, entonces yo te devuelvo esta observación. Si no tienes nada, si no tienes nada, y yo te ofrezco la oportunidad de que conozcas al creador de todo, ¿tú qué me dirías? Si no tienes nada, no tienes nada que ofrecer, no tienes nada que dar, yo te ofrezco la oportunidad de que conozcas al creador de todo esto. Este es este Brickle, downtown Miami. Es una zona muy privilegiada. ¿Tú qué me dirías? ¿Tú rechazarías esta oferta? Esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Sabes por qué? Porque creyó que finalmente Dios es el que provee todo, que todo es de Dios, que Él es el dueño de todo. Porque el dueño de todo es el creador de todo, es el fundador de todo. Si esta mujer creyó y dio todo lo que tenía y se quedó sin nada, porque sabía que finalmente Dios iba a proveerle más de lo que había provisto en algún momento, todo lo que tenía. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tienes tú? Y tú me dices que no tienes nada, no tengo nada, Miguel. ¿No te gustaría por lo menos conocer al creador del mundo? ¿Por qué no haces una cosa? Yo voy a hacer una oración, para que tú aceptes al Señor Jesús, que es el creador del mundo, del universo, en tu corazón. Repite después de mí. El día de hoy, me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy, te acepto, Señor Jesús, en mi corazón. El día de hoy, te agradezco por la salvación y por la vida eterna. El día de hoy, Señor Jesús, lo más importante. Pero antes de lo más importante, te agradezco porque me perdonas mis pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora sí, lo más importante. El día de hoy, Señor Jesús, te agradezco porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Te imaginas ese regalo? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo será ese libro? Debe ser enorme o debe ser chiquito. No sabemos. Pero están todos los nombres de los que se van a salvar. Tú te puedes salvar el día de hoy aceptando al Señor en tu corazón. Eso es todo. No tienes nada que dar. No importa. Acepta al Señor. Él va a proveer en ti el trabajo, la visión para hacer negocios. De repente puedes colaborar de otra forma con la Iglesia, con el Evangelio de Dios, con el Reino de Dios. Yo soy Miguel para Oración Dario S. Gracias por acompañarme una vez más. Ya regreso. Adiós.